Durante los primeros minutos del domingo anterior, un joven fue asesinado de al menos tres balazos sobre el camino de terracería, que está junto al río Nuevo en esta ciudad de Zamora. El Auroxiso está sin identificar, a decir, de las autoridades. Sobre el caso se supo que cerca de las 0.10 horas, el personal del C5I fue notificado sobre varias detonaciones de arma de fuego sobre la calle Río Zapadores, brecha Río Nuevo, casi esquina con río Tecolutla, en las inmediaciones de la colonia Río Nuevo. Fue así que los elementos de la policía municipal se trasladaron al lugar y localizaron a un joven tirado con heridas de bala, por lo que solicitaron el apoyo de los paramédicos de la Cruz Roja, mismos que a su arribo, revisaron al ofendido y manifestaron que el joven ya carecía de signos vitales. Delfinados ignora su identidad, únicamente se pudo apreciar que vestía una sudadera de color azul con negro, un pantalón de color azul y calzado negro. La zona fue delimitada bajo los protocolos correspondientes de la cadena de custodia, mientras el personal de la Fiscalía General del Estado se encargó del procesamiento de la escena del crimen y embalaron tres casquillos percutidos calibre en 9 milímetros. Por último, el cadáver fue trasladado a la morgue local para la práctica de la necropsia de ley, esperando que en las próximas horas pueda ser reclamado por sus seres queridos, siendo todos los datos anteriores recabados en la cobertura noticiosa.